¡Suspa y cumbagos! ¡Vamos! ¡Arriba, Miguel de Amor! ¡Molitoros! ¡Acá adelante, molitoros! ¡Molitoros! 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 ¡Sería un ángel de tu voz! ¡Pensaba la gloria por! ¡Migra para las vidas, niños! ¡No, no, no, no! ¡Suspa y yo quiero un favor! ¡Ven a vos, mi amor! ¡Megra para las vidas, las piernas! ¡Molitoros! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver, voy a mandar un saludito muy especial a la familia Medina, en Guavir, Kelly, en Guavir, Ángel Medina, y un saludo para la familia Calderón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!